y bueno amigos pues llegó la hora vamos a abrir este calendario de adviento de la marca funko personajes de terror cuidado con la espeluznante cuenta regresiva de 13 días así como lo marca el letrero vamos a ver qué nos depara vamos a abrir uno por uno y a ver qué personaje se va asomando así que acompáñenme dejen en los comentarios obviamente son funko es pequeños sobre todo los vamos a ver aquí lo marca pocket pop pero eso no quita que sea divertido y que sean muy coleccionables así que vamos a abrir los intentamos a quitarle la funda 13 figuras 13 días venga y bueno pues esta es la ya quitándole la funda esta es la caja podemos ver lo que es una reja una reja como el panteón que va alrededor de toda la caja están listos vamos a abrir estas rejas del panteón de este cementerio de este cementerio portátil que miren bien pegado llegamos a la mansión a la mansión del terror donde están marcados los 13 días déjenme en los comentarios antes de abrirlos vamos a hacer un jueguito en qué número creen que va a salir cierta figura cierto personaje y vamos a ver si latinamos eso está eso estaría chido y pues vamos a empezar con el número uno son ventanas de cartón que se van abriendo vamos a buscarle ajá se le quita lo que es la calaverita de aquí se jala hacia arriba y viene la primera figura bolsita roja y que creen amigos creo que salió uno de los personajes principales qué personaje creen que es como les comentaba es uno de los principales y el primero freddy cougar de la película de viernes 13 el tamaño es de aproximadamente 4 centímetros y medio 5 son pequeños pero bastante bonitos bien detallados y vamos con el que sigue y segunda bolsa y vean nada más adivinen quién es y con ustedes Lidia de la película de betul juis con su vestido rojo de novia chequen el detalle el velo rojo en un plástico transparente que la verdad levanta mucho la figura muy buena pieza la verdad no había visto no la había visto o sea en funko tamaño real no sé si exista déjenme en los comentarios si sí pero bueno esta pieza de 10 apretamos el picaporte de la ventana jalamos y aparece la tercera bolsa hace su aparición Jack Nicholson con The Shining vean nada más chequen la salpicadura de sangre en la frente el hacha que no puede faltar típica del personaje en verdad para el tamaño que tienen están bastante bien detallados algo que bueno la marca funko se preocupa por tener estos detalles en tan pequeñas figuras nunca me habían llamado la atención los funko de bolsillo pero en verdad valen mucho la pena y lo están demostrando en este calendario de adviento llevamos 3 al final al final se los vamos a presentar todos completos vamos por el vamos por la cuarta ventana cual creen que sea cual les gusta hablando de hablando de personajes de terror cuarta bolsita se hace presente Pennywise y ti para todos los que les dan miedo los payasos vean nada más que chulada de muñeco podemos ver los detalles en la cara todo el relieve igual en el cabello el traje y no podía faltar Pennywise se hace presente en esta mansión del terror en este calendario de adviento cuarta figura vamos por la quinta abrimos la quinta sacamos bolsita de la película de The Lost Boys un vampiro Sam Emerson teníamos la duda si era o no era pero si es chequen nada más el detalle en los colmillos la sangre los ojos amarillos excelente figura de The Lost Boys quinto personaje vamos por el sexto y hace su aparición Regan del exorcista con esta figurita si te viene sacando un susto pero chequen nada más lo que es el detalle el detalle de las heridas en la cara todo en relieve el camisón la vomitada dentro de lo que es el camisón en verdad que para el tamaño que tienen el detalle es increíble todas estas piezas están hechas en Vietnam y la verdad Funko sigo diciendo felicidades se siguen o sea en verdad se preocupan por este tipo de detalles que a los coleccionistas nos encantan séptima figura séptimo personaje hace su aparición viernes 13 Jason cabezón cabezón pero muy letal máscara de hockey chequen los relieves los relieves el detalle el machete con la sangre y Jason ya es parte de los 13 personajes octava figura y para su aparición hay que decir tres veces su nombre en el それ aquí está amigos excelente figura la verdad en los personajes favoritos del mundo de Tim Burton chequen nada más los relieves, el detalle como los venimos manejando con cada figura y pues aquí lo tienen Beetlejuice en la casa del terror el número 9 es un personaje que a muchos nos dio miedo la película una muñeca diabólica demoníaca y aquí tenemos Annabelle ¿qué les parece? no es la clásica muñeca de trapo pero tiene muy buenos detalles viene con su banquito con su silla y pues muchos muchos, muchos, muchos le sacan el tiro con esta muñeca porque en verdad es muy diabólica y forma parte de los 13 personajes de este calendario de Adviento Annabelle vamos a ver y tenemos esta planta como humanos, esta planta carnívora llamada Audrey 654 de la película de la tiendita del horror o de los horrores y que también forma parte de esta colección de 13 figuras chequen chequen nada más lo que son sus sus enredaderas sus brazos sus patas las hojas los dientes todo está súper bien detallado en verdad figuras de 4 y medio centímetros a 5 aproximadamente y con un gran gran nivel de detalle y para los que no les gusta rezar si encomiéndense al santo al que quieran porque se hace presente la monja chequen nada más y con esta cara digo yo creo que si se nos aparece en la noche cualquiera le saca el tiro cualquiera le da la vuelta pero vean nada más que detalle vean el traje alcanzamos a ver la cruz que tiene en el cuello el hábito y creo que de las figuras que han salido esta es como una de las más espeluznantes chequen nada más esos ojos como transmite si transmite terror y este es el número 11 personaje número 12 vuelve a ser su aparición Pennywise pero no crean que es el mismo no crean que nos salió repetido estamos hablando que este es el Pennywise de la película número 1 de E.T. ya que podemos verlo por el globo el globo rojo característico de la película contra el que ya nos había salido chequen nada más los ojos son diferentes y la número 13 son dos piezas que vienen en conjunto que forman una sola quienes se imaginan que son son dos personajes con ustedes las gemelas Grady el resplandor Stephen King una gran película y no podían faltar qué les parece el detalle lo que les seguimos diciendo el detalle en los vestidos las manchas de sangre me hubiera gustado que fueran un poco más terroríficas en el rostro pero son dos excelentes piezas y con esto cerramos checamos las 13 figuras de este espeluznante calendario de adviento 13 figuras de terror Funko Pocket Pop y como siempre muchas gracias por vernos hasta el final espero se hayan divertido sobre todo en verdad les recomendamos son muy coleccionables cabe mencionar que bueno todas estas figuras cuentan con su figura en tamaño real hablando de Funko estas son de bolsillo pero aún así vale la pena tenerlas y como siempre amigos muchas gracias déjenos en los comentarios que les pareció que figura les gustó más recuerden Collection Zone es parte de Photomusic Zone porque la música mueve al mundo y el coleccionismo también yo soy Axel síganos en el siguiente video suscríbanse al canal compartan vámonos y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.